¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Pluto y estamos en una nueva noticia. Atentos a las siguientes declaraciones de Digital Foundry. Ya sabemos que, pues bueno, ayer analizó, no por decirlo de alguna forma en exclusiva, los datos de Project Scorpio y lo presentó al mundo, dando pues muchos renombres, sobre todo a Digital Foundry en este caso, y ha hecho unas declaraciones bastante a saco contra PlayStation y sobre todo Sony, ¿no? Y ha dicho lo siguiente, a diferencia de Sony, Microsoft sí ha adquirido un compromiso con los jugadores que no tienen un televisor 4K. Así, de claro y rotundo, ha sido Digital Foundry, alegando que, pues bueno, Microsoft ha hecho un compromiso que a diferencia de Sony con PlayStation 4 Pro, hace que todos los modos de Scorpio mejorados para juegos estén disponibles independientemente de la pantalla a la que esté conectada. Así que incluso con un televisor normal 1080p, podrás elegir entre los modos de funcionamiento que hacen que el juego funcione mejor o modos de resolución que luego aplican Super Sample a la imagen 4K en su pantalla 1080p. Lo que debería darle una calidad de imagen increíblemente suave y bonita es como tener la solución anti-aliasing final. Yo creo que PlayStation 4 Pro, con el modo optimizado, eso lo consigue, lo hace y se nota, ¿eh? Pero bueno, esto es las declaraciones de Digital Foundry sobre Project Scorpio, ya sabéis que Microsoft en el día de ayer fue muy inteligente a la hora de concederse a ellos la exclusiva, ya que iban a ser los que mejor desgranaran el hardware de la consola y ellos mismos han planteado la gran mayoría de dudas que cualquier persona se puede hacer y las han respondido en base a lo que saben. Así que ya sabéis, estas han sido las declaraciones de Digital Foundry y opinad, como siempre, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!